Aquí está El nuevo proyecto Sonando agresivo Y pegando con todo DJ Cuco La diferencia Sonando agresivo Ponte como un conejito 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 Ponte para acá Vamos a empezar la huella Sube y baja y muéstrame mami lo que tienes Menina duro ese pobo Como yo me muevo No se mueve nadie Como yo me muevo No se mueve nadie Como yo me muevo No se mueve nadie Ella Ella, ella, ella quiere Ella, 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 ella quiere Ella, ella quiere Ella quiere Mmm Ah, 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 ah